Daño in-deed Ah, muy bien test down A ver, chavales, estas cosas te hacen mejor jugador Ya lo sabéis Ah, Diplo está de puta madre, tío Pero no va a caer aquí un Dime Prefiero esto O como decían en el vídeo de las monedas Un penny de 10 No, no, esto es un penny de 10 Tiene un puto nombre, cerdo Tiene un puto nombre, vale Se llama Dime Y los pennies de 5 se llaman Nickels, vale Dale al TP ¿Para qué? Dame una buena razón para que yo le dé El TP Diplo a la carta Sí, puede estar bien No, claro Bombas Any bombs in the chapter El colirio ese sale mucho, sí Es que la pool de los bosses Se ha visto bastante reducida Que afecta a la moneda de 10 No le va a dar 11 de valor, ¿verdad? ¿Me quieres decir con eso? ¿Cómo van las runes con The Lost? Pues, sufriendito, eh A ver, las cosas por su nombre No es tan difícil Gracias por el invitazo, Félix Ahí sí, eh Un puto Dime Pues ahí tampoco pinta estar Pero bueno, muchísimas gracias Por ese invitazo, Info también ¿Qué hay en la tienda? Esto está... Está chuli, ¿no? ¿Qué hay en la tienda? ¡No! Te metes en... ¿Sabes? Te metes en una sala de estas del desafío para eso, ¿sabes? Exclamación, recetas. ¿Por qué leo el chat cuando estoy contra este boss, tío? ¿Por qué doy tanto puto asco, tío? Bueno, ¿por qué soy así, tío? ¿Por qué tengo que leer el chat cuando estoy contra este boss, tío? ¿Por qué soy así, tío? Apaga la segunda pantalla. ¡Jamás! ¡Y es! Extra life de oferta. Vale, vale, ahora ese pavo que se está haciendo pasar por inglés. O sea, a mí que me mientan en mi cara, pues... No me apetece, ¿sabes? ¡Hasta luego! Ha cometido un error. Ha cometido un error. He visto a Rajoy hablar mejor inglés, ¿sabes? El comando BAT no me da la vida para tanto, ¿eh? Muchas gracias por ese maravilloso suscribirero. Bienvenido. No me sirve. El inglés se enseña mal. ¿Breadrides se desbloquea? No lo sé. Esa llave es para entrar a hash una vez pasados los 30... Los 30 minutos. Vale. A ver, los crafteos de Caín, exclamación, recetas. La segunda es que lo digo ya, ¿eh? Por favor, no lo digo más veces. ¿Qué pasa con el comando recetas, tío? ¿Tiene delay? Mi streamer favorito es mi madre. ¿Cacas arcoiris? ¡Dios mío de mi vida, chaval! ¡Cacas arcoiris! ¡Soy feliz! ¡Cacas arcoiris! ¡ioni! ¡Cacas arcoiris! ¿Estas son diagonales? Sí Esto es un ítem bastante mierda Pero vamos a intentar ¡Ay, tío! Últimamente no hay suerte aquí El siguiente Está bien No te puede salir Bad Trip con este personaje Conderos sí te salen cofres con pinchos Hay que estar mirándolos Tengo un cerdo De suerte por el trinket De la calificación A A plus Perdón ¿Crees que la vida después de la muerte? Claro que sí Tengo bir light No Seguramente nosotros no lleguemos a morirnos Nos almacenarán en USBs Y podremos vivir Podremos vivir en algún sitio Virtual Buenas Davile Podría Quizá No lo sé No, entonces que me maten Vale Si me tiene que meter en un server De Roblox Entonces Que me maten Vale Prefiero irme al hoyo ¿Vale? Puedes hacer eso, sí Igual soy un poco prejuicioso Con el Roblox Nunca lo jugué Pero Arturo Arturo que le toca pillar No tenemos mods Por aquí Me dijo así Tafeo eso Esto es de Apolion Soul of Apolion Soul of Apolion Con esto puedo revertir la Holy Card Si me pegan en una habitación ¿Verdad? Con esto puedo revertir el El hit ¿No? Los stats Se ponen aquí En las opciones ¿Vale? No te preocupes Cali Ahora mismo Me puedo encargar Me puedo encargar ¿Cuántos logros me faltan? No sé Unos 30 La mayoría Terminar los alters Sigue intentando hacer modder Eh, sí Vale, parece que sí No? Course of the blind La roca con pichos Estamos de vuelta Estamos vivos Chicos Estamos vivos Chicos No Vale, vale Estamos bien Estamos bien Estamos bien Chicos No, no, no Perdí la vida extra La sigo teniendo Ahí arriba lo veis Vale La mano es telequinesis Un objeto bastante pocho Ahora mismo estoy Que no me cabe el pene En el pantalón O sea El bot ya no borra mayúsculas Porque nos hicieron una raid Así medio guay Y fue funesta Pero bueno Intentaré Avisar a la peña De que no se propase Claro Hay dos tipos de cuchillo Está el cuchillo este Que es para abrir Ciertas cosas Y luego está el cuchillo Normal y corriente Aquí tenéis Botones detrás Para Que El puto rayito Tío Hijo de perra El puto rayito Tío Tremendo hijo De su puta madre ¿No? Me he confiado Me he confiado No te puedes confiar aquí Esto es como el Path of Exile Cuando matas a un enemigo Y explota Explota de la hostia Pues esto es igual He tenido problemas Con el COVID No Yo no Yo no ¡Suscríbete! ¡Yes! ¿More options para qué? A ver, ¿para qué piso compro el more options? ¿Para qué piso voy a comprar el more options? ¿Para quitarlo de la pool? Pero si es el more options dorado, ¿cómo van a salir en la sala del boss dos opciones? Estas máquinas pagan menos que los ERTEs. Bueno. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uf! ¡Uf! Muchas cosas guays ahí, pero no puedo salerte Hay cosas muy buenas ahí, pero no puedo salerte Qué pena Sí, hago la borra, ¿no? ¿Querés que haga la borra? No puedo salir, tío No puedo salir No puedo salir, tío No sé qué idea es el que tiene el Diazgot Que salga a la calle Le diría, amigo En la calle hay cosas, tío Me falta Dogma, Mother y Greer El trinket de la partitura hace que tus compañeros disparen más rápido Dead God es todos los logros Inadmisible Este último piso Totalmente inadmisible 637 logros Lo que hace que se desvanezcan los pickups es que tengo el More Options de pickups Entonces salen dos cosas Y tú tienes que elegir entre la llave o el cofre ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué putada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Esto es lo que piensas de mí? ¿Esto es lo que soy para ti? ¿Un monstruo? No, no, mamá, yo solo... Después de todo lo que he hecho para ti, ¿esto es lo que miras? ¿Te piensas que soy un monstruo, Isaac? ¡Yo te mostraré un monstruo! ¡No, no, help me! ¡Me! ¡Esto es lo que eres como tu padre! No puedo ni siquiera... ¿Esto es lo que te haces? ¡Esto es mi hermosa! ¡No! 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 Me gustaría que dijera... ¡I soy un monster! Y dijera... ¡Monstruo, máquina, fiera, mastodonte! ¡Ahhh! Ahora sale el nombre de Zamiel bien, creo. Antes salía como una cosa rara. Creo que ahora sale el nombre de Zamiel bien. No sé si me di cuenta, tío. ¡Zamiel, tío! ¡Imagina a Zamiel salir, eh! ¡Grande! Imagina salir ahí... Imagina salir ahí... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.